hola hola y bienvenidos muchas personas no cuidan su piel desde que son pequeños y no utilizan bloqueador solar por lo que su piel se vuelve más oscura este también es el caso de los coreanos y algunos idols pero qué hacen para aclarar su piel recolectamos toda la información que necesitas así que quédate y mira el vídeo sabemos que la imagen es primordial en los idols por lo que una de las primeras cosas que aprenden es sobre el cuidado de skin care cuidar tu rostro de forma adecuada es el primer paso debes asegurarte de hidratarla y usar los productos que tu piel necesita evita a toda costa el sol y utiliza un protector solar de amplio espectro incluso si no sales utiliza el bloqueador a diario esto ayudará a evitar las manchas por el sol y las enfermedades de la piel realiza masajes y una buena limpieza dos veces por día recuerda que mantener tu piel libre de impurezas mejorará la apariencia y aportará beneficios a tu rostro no olvides que la hidratación también forma parte de esta rutina así que asegúrate de hidratarte muy bien por último tenemos las cremas aclarantes estas cremas son las más utilizadas en el mundo del kpop por sus múltiples beneficios a continuación te dejaremos la lista de las 5 cremas más utilizadas para que conozcas sus beneficios recuerda que una crema por sí sola no logra maravillas para lograr la magia real hay que tener buenos hábitos de skin care y por supuesto constancia esta ha sido la guía coreana que usan los idols para aclarar un poco su piel esperamos que estos tips te ayuden muchísimo muchas gracias por quedarte y ver el vídeo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando suba vídeo la campanita de notificaciones y Gracias.